¿Qué tal amigos de Ditech Games? Bienvenidos a un video nuevo y lo prometido es deuda Vámonos a echar una partidita Como se los mencioné en el video pasado de Battle Royale Del nuevo Call of Duty Mobile Así que vamos a ver que tal nos va Hay para ir en solo, en duo o en escuadra Ahorita vámonos en solo A ver que tal nos va Y aquí están unas pequeñas instrucciones Y bueno, aquí nos encontramos con ¿Qué serán las habilidades? Distintos tipos de habilidades que puedes llevarte Por ejemplo, Scout Clown, Medic, Ninja Algo así como para sigilo Defender Bueno, pues nosotros nos vamos a llevar el Scout A ver que tal nos va con esto Es como un pequeño radarcito Y bueno, vamos a ver De a como nos toca en la partida Me recuerda un poquito el mapa A este purgatorio Del Free Fire Y bueno, pues si este Es la primera vez que vamos a echar el Battle Royale El modo Battle Royale Así que vamos a ver que tal nos va Y bueno, pues ya la gente está cayendo La verdad no tengo ni idea de a donde ir Así que ni siquiera conozco nada del mapa Yo creo que vamos a irnos Donde se ve Coquetón Pues ahí O acá No, ya estoy lejísimos de ese lado Vámonos para acá Y por ahí me pareció era alguien Pero bueno, a ver Como va cayendo esto Como se puede caer en caída libre A ver Ah, si le hago para adelante Ok Entonces, sí Esta es una especie de hangar Como la zona de hangar Pero me imagino que aquí sí va a haber loot No como en hangar que no encuentras nada Normalmente aquí en Call of Duty Siempre hay buen loot Así que vamos a ver Ok, bueno Vamos de una vez con esto Y una Cluster Grenade Y no sé qué es Pero tú agárralo Y a ver Esto de acá Es la Cluster Grenade Bueno, nos la llevamos A ver si la podemos usar A ver qué hace Eh, ahí agarramos más cosas Y hay unos pasitos ahí No sé si vieron en el radar Me marcó ahí unos pasitos Vamos a ponernos listos A ver si podemos Si podemos madrugarlo Bueno, no veo a nadie A lo mejor se fue Tal vez le tuvo miedo a mis botas Y... Ah, ya Ya tenemos la habilidad del radar Vamos a estrenarlo A ver ahí Y... Ah, ahí está Ahí está el enemigo Vamos a ver Está Tenemos que voltear hacia acá A ver ¿Qué es eso de ahí? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Muérete, muérete Eso Radar 1 Enemigos 0 Vamos a lootear A ver qué Uy, tiene una especie de círculo ¿De qué será? ¿Por qué se habrá puesto eso? Bueno, no sé Tú agarra todo Llévatelo Y bueno Encontramos esta arma Y esta se ve Se ve mamalona Yo creo que ya tenemos De larga distancia Y de corta Me parece que estamos bien Uy Pasos, pasos, pasos ¿Dónde, dónde? Ah, es que me confundo con el mapa Ahí está Eso, brother A ver, vamos a... Ay, me pasé Me barrí Pero todo bien Bueno, vámonos Vámonos de este lado Vamos para acá arriba A ver qué más nos podemos encontrar No hay paredes No hay paredes de hielo Donde llegamos a esta casita Y... Creo que no necesito nada de aquí Ah, ahí parece que agarramos Este es... ¿Lo agarramos? Creo que sí Pasitos, pasitos ¿Dónde, dónde? ¿Acá? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ese men me iba a volar la cabeza A ver Aquí vienes campeón Te llevo, te llevo Te llevo Vente Bueno, corre A ver, vamos de este lado Vamos de este lado Vamos a rodearlo Entró Y... Ahí está Ahí le volvamos la madera Nada más a la casa Muérete, muérete Muérete, muérete Uy, ahí está Excelente Ese brother estuvo a punto A punto de matarme Con un headshot Que yo estaba pidiendo a gritos Ahí parado Bueno, vámonos Bajando la colina Alegremente A ver ¿Qué nos encontramos? Parece que todo tranquilo Órale Como que se nubló ¡Ah! Una rata ¡Uy! A ver, a ver, a ver No, no, no Vamos a cambiar de arma Con esto Te vamos a zancudear ¡Uy, uy, uy! Ahí está, ahí está, ahí está Muérete No No, no, no A ver, vamos a reload Y vamos a esperarlo Yo creo que sí va a venir Ahí están los pasitos Ahí están los pasitos ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ahí está Casi, 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 casi Tom No, espérate, espérate Por aquí Ah, no ¡Uy! Ahí viene la zona Esa sí me da miedo Porque A ver Allá va, allá va, allá va Ni modo, carnal Te vamos a tener que Dar una espaldeada ¡Un zape! Ahí está Y agarra todo Y Vámonos Pisa y corre Y Eh ¡Ay! Vámonos, 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 vámonos En esto no, no se puede Oye, la zona ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con la zona? Vámonos, vámonos, vámonos Con el cuchillo Con el cuchillo Corremos más rápido Vamos a llevarnos esto Y A ver ¿Cómo, cómo se maneja? Ok ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué Horrible Forma De manejo Tiene esta cosa! ¡Oh, diablos! Vamos a detenernos Con la pared Aunque sea ¡No me jodas! ¡Qué mentira, hermano! ¡Qué mentira! ¡No! ¡Eso no pasa en Free Fire! ¡No pasa en Free Fire! Muy bien